Mi plática es muy sencilla en el sentido de que exclusivamente les voy a mostrar la inmensa variedad de indumentarias que cuenta el Estado de México. Esta plática nos va a llevar por diversas comunidades de nuestro Estado, básicamente de la zona Mazahua. Este trabajo se inicia hace aproximadamente siete años, en donde nos damos a la tarea de hacer una recopilación de las diferentes indumentarias de los diferentes pueblos originarios del Estado. Esta idea surge para poder hacer un registro de cómo se encontraba la indumentaria indígena en el Estado. Las nieves áreas y un servidor nos dimos a la tarea de recorrer el Estado a lo ancho y a lo largo de este. Y así visitamos más de 45 comunidades solamente de la zona Mazahua. Y se retrataron a más de 200 indígenas en su medio ambiente. Esta finalidad era para poderla plasmar en un libro que nos llevara a apreciar la indumentaria de este Estado. Desgraciadamente, hemos tenido mala suerte y se quedó enfrascado en el Consejo Editorial del Estado. No hemos tenido suerte. El libro ya está hecho, pero no se ha editado. Las fuentes de donde nos basamos, primeramente fue en el Museo de Culturas Populares del Centro Cultural Mexiquense. En segundo lugar, a los indígenas en su localidad. Esto fue muy importante porque los retratamos en su medio ambiente, en su casa, en las calles de sus comunidades. Se obtuvieron fotografías increíbles de ellos. Las que les voy a mostrar hoy son de mi resguardo, no son tan buenas. También tuvimos la presencia de los profesores indígenas del Estado, perteneciente a la CENTE. Y también se tomó en cuenta a un evento que se llama Belleza Mazahua, en el municipio de Islahuaca. Y por último, me basé en algunas prendas de mi colección particular. Como ustedes ven ahí, se tiene ejemplo de 45 comunidades y 10 municipios de esta región Mazahua. Lógicamente, esto da para muchísimo. Obviamente, va a hacer falta hablar de las técnicas, de los materiales, de los diseños, del simbolismo, de los tintes, de las prendas en sí. Hay que compararlas, hay que saber cuál es su uso, su antigüedad, analizarlas, etc. Este material nos da para mucho más. Las etnias del Estado de México son cinco. Tlahueca, Otomí, Mazahua, Matlatzinca y Náhuatl. Tenemos 16 diferentes regiones en el Estado, pero solamente, solamente en dos regiones, en la 2 y en la 15, encontramos a la CENTE. Bueno, comenzamos mostrándoles estas indumentarias de estos diferentes regiones, una indumentaria de luto de San Felipe, Santiago, del municipio de Ila de Ángel. Voy a hacer muy rápido los cambios de positivas, dado en poco tiempo. Bueno, de San Felipe, Santiago, municipio de Villa de Allende. Aquí lo relevante es su blusa, vean cómo tiene un bello pepenado de color azul con diseño de venados. Del municipio de Villa de Allende, tenemos de Jacal, Cuesta del Carmen, algo muy semejante a la anterior. También tiene bordados en pepenado. Y de Vare Chichichuca, ahí lo relevante es la faja, una faja maravillosa que tiene esta indumentaria. Del Loma de Juárez, del municipio de Villa de Allende, lo relevante aquí es el fondo, que tiene un gran ruedo bordado en lana, tejido con tintes y teñido con tintes naturales. Esta indumentaria es muy bella, de Acuatzilapan, municipio de Atlacomulco. Esto, desgraciadamente, ya no se usa, ya no está vigente. Esta indumentaria de Jopotitlán es una maravilla. Aquí las tres prendas, las cuatro prendas que tiene, el keshkemel, su faja, el enredo, chincuete, son una maravilla. El chincuete tiene esa maravillosa greca y, desgraciadamente, también esta prenda ya está fuera de uso. De San Miguel, Tenochtitlán, del municipio de Jocotitlán, es maravillosa esta prenda, también es relevante el enredo o chincuete. Normalmente mide cuatro metros y es de un tejido maravilloso. También ya está muy en desuso, también. Aquí tenemos tres indumentarias diferentes de San Lorenzo Toshico. No hay gran relevancia en ellas, lo que se salva un poquito es el chincuete. Lo demás es muy simple. Vestido de diario de San Bartolo del Llano, municipio de Iztlahuaca. Así las ve uno en este municipio, vestidas para sus labores diarias y del campo. Esta indumentaria es una belleza, una belleza desde cuatro puntos de vista. Primeramente, el porte de la mujer, qué dignidad de indígena. Su blusa es preciosa, su faja no se queda atrás, el chincuete con una greca maravillosa. Desgraciadamente, la foto de la parte del ruedo, del fondo no es muy buena. Y vean ustedes qué simpático. Ella se llama María Juana de Jesús Francisco. Cuatro nombres tiene ella, pero así lo acostumbra. Esta indumentaria es de San Cristóbal de Los Baños, municipio de Iztlahuaca. Muy simple la indumentaria. Santa María del Llano, esto es algo muy especial. Esta mujer es el baluarte de esa comunidad, María Domínguez Serapia. Y aquí podemos resaltar su chincuete, su fondo con su ruedo, la punta, el queixquemet y todos sus accesorios que lleva. Es una mujer maravillosa que ha sacado a flote a esta comunidad. Estos son sus hijos. Y vean la ropa tan maravillosa que tiene, muy relevante su faja, su fondo y su ruedo de ella. La indumentaria de él es muy simple. Ella es su nieta de esa mujer que les comentaba. Aquí vean cómo el chincuete ha ido subiendo. Y lo que les importa en ese momento es mostrar el fondo con el ruedo y la punta que está tejida a gancho. Esta indumentaria es una belleza también de Guadalupe Cachí, del municipio de Iztlahuaca. Vean esos ruedos. Esos ruedos de los fondos son bordados maravillosos, que miden más de 20 centímetros. Y las puntas tejidas a gancho. Una maravilla. Aquí lo que resalta es cómo los niños tienen la misma indumentaria que la madre. Y pues bueno, ahí va la tradición. Esta indumentaria de Santana, municipio de Iztlahuaca, es muy relevante en cuanto a su blusa. Usan un bordado muy interesante, muy vistoso. Estos chincuetes de lana. El fondo, lo que es el adorno, es mucho más discreto. Mide no más de 10 centímetros. Y la indumentaria de la derecha, usan un mandil para las labores diarias de la casa. Una indumentaria que todavía está vigente, afortunadamente. Acá vemos las mezclas, San Juan de las Manzanas, está influenciado tanto por Guadalupe Cachí y vean lo que hace esta mujer de San Juan de las Manzanas. Su ruedo, 25 centímetros más o menos, pero la punta es, vean, hasta los pies, hasta abajo. En cambio, el de Guadalupe Cachí es más discreto, más pequeño, pero muy bellos ambos. La indumentaria del hombre, muy simple, lo que realza son las fajas, una totalmente lisa y la otra muy elaborada. Aquí también, la indumentaria del hombre no dice nada en especial, más sin embargo, la faja es una belleza y su morralito que dice, mi shojini, Dios. En San Francisco de Piorulco, comenzamos con la aparición del Keshquemel. Vean ustedes la indumentaria de ella, es muy simple, pero muy elegante y muy bonita, en el sentido de que su fondo ya no es bordado, es una tira comercial. Pero lo relevante y lo muy valioso de esta comunidad es el Keshquemel, y la faja de él también es muy valiosa. De Santiago, Coachotitlán, municipio de Temazcal 5, vean qué hermosura en cuanto a los Keshquemels y lo relevante, aquí es un mandil, un mandil muy elaborado, muy plisado, con muchos adornos, muchos encajes, pero su punta es una cinta comercial. Acá, observamos un Keshquemel muy antiguo, muy diferente en cuanto a su diseño y las fotografías de la derecha, observamos a la mujer con la misma indumentaria, pero se engalana con un sombrero que la va a permitir realizar la danza de pastoras. ¿Cuál es la diferencia? El sombrero y el bastón con sus cascabeles. Este Keshquemel de Santiago, Boqui, Coachotitlán, vean qué diseños, qué colorido, qué magnífico en cuanto a todo su colorido. Lo demás de la indumentaria es lo mismo de la santa que le mencionaba, pero lo relevante es el Keshquemel. Aquí tenemos a cuatro mujeres de la misma comunidad de Santiago, Boqui, Coachotitlán. Sus Keshquemel son maravillosos, pero tienen un común denominador en el sentido de que el fondo de estos Keshquemel son oscuros, negros, tienen flores muy grandes y todos ellos tienen unas grecas, algunas geométricas y otras de flores. De la misma comunidad tenemos otra variante de sus Keshquemeles, aquí predominan los elementos geométricos, el resto de la indumentaria sigue siendo la misma, lo importante es el Keshquemel. De esta misma comunidad, igualmente para la danza de pastoras, se colocan sus sombreros y su bastón. Vean la diferencia del diseño del Keshquemel, esa base de rombos, muy colorido, muy bello. De una comunidad muy cerca a ellos, de la comunidad de pastores del municipio de Temazcalcingo, aquí el Keshquemel comienza a variar, aquí el fondo es blanco, igual con flores grandes, pero ya no tenemos grecas geométricas ni de flores, aquí lo importante es que es blanco. De esa misma comunidad de pastores, hay gente que colindan con otras comunidades muy cercas y pues se contaminan y vean que están usando otro tipo de diseños. El mandil es lo relevante, es una prenda muy elaborada, muy bonita, que la usan para todas sus labores en la vida cotidiana. De los cederos, barrio de San Diego, Xuchitepec, del lado izquierdo tenemos una indumentaria de boda, lo muy relevante es el fondo, no se aprecia mucho, pero tiene unos bordados en lana. Del lado derecho tenemos un traje muy sencillo de una misma tonalidad. Toda su indumentaria y la cuestión del fondo es muy simple. De San Felipe del Progreso, tenemos esta indumentaria muy simple también y otra de San Lucas, Ocotepec, aparece otro que es Keshquemel, con otras características diferentes. En el nombre podemos apreciar lo que es el jorongo o sus harapes, con unos diseños geométricos muy interesantes. De San Antonio de las Huertas, municipio de San Felipe del Progreso, vemos esta indumentaria de un solo color, su blusa, su mandil y su falda y el adorno de su fondo muy sencillo. Aparece este que es Keshquemel distinto, diferente y en el hombre podemos observar esa colorina de lana con adornos geométricos, igual que su pantalón. Aquí tenemos dos indumentarias, una de San Felipe del Progreso y otra de San José del Rincón. Son idénticas, lo que pasa que anteriormente era en la misma zona. San José del Rincón pertenecía a San Felipe del Progreso. Aquí lo relevante también son los jorongos con elementos geométricos. En San Pablo Tlalchichilpa aparece esta indumentaria muy bella, el enredo o chincuete muy de lana, listado en colores guinda y los Keshquemel que usan son más de un solo color, a ese lado de la derecha que tiene estas franjas coloridas, pero la mayoría de los casos son lisos. De San Simón de la Laguna, estas indumentarias las conocemos muy bien, pero vean la riqueza, tanto el fondo con unos bordados maravillosos y la punta, una punta que mide más de 25 centímetros. La faja es de lana y teñida con tintes naturales. Su fondo, su falda y su mandil, pues están plizados, son de tela comercial, pero una labor artesanal muy interesante. Aquí vemos un detalle de la punta. Vean ustedes qué cosa tan increíble que estén ocupando un canguro. ¿Qué tiene que ver el canguro con nuestra cultura? Bueno, pero la globalización nos lleva a ello, pero vean qué maravilla de prenda. Una prenda de boda de San Antonio de la Laguna, igual está hecho con lana, teñido con tintes naturales y aquí la punta lleva estos diseños de caballitos. De Meahuatlán, municipio de Iztapan del Oro. El que es Kemel, es una maravilla. Con diseños geométricos, muy coloridos, resalta mucho el tipo de fajas, dos fajas distintas, muy diferentes a los que ocupan otras comunidades. Su blusa, toda plizada en la parte superior. Aquí todavía no teníamos estos adornos en los fondos, eran cosas muy discretas, muy pequeñas. Esta indumentaria es de muy reciente creación. Ha elaborado Santa María del Llano, la señora que les mostré en láminas anteriores. diseñaron esto y lo usan, pero es de muy reciente creación. El colorido del que es Kemel y del chincuete, es muy bello, unas flores grecas de flores muy interesantes. Estas indumentarias, las encontramos. Aquí lo relevante, me voy rapidito. San Felipe del Progreso, es que es Kemel antiguo. Los chitas usan ropa más agua y los que es Kemeles, vean que interesantes y diferentes. Guadalupe Cachín, San Pedro de los Baños y Concepción de los Baños, dos indumentarias muy diferentes. Santana, Islahuaca, Santa María del Llano y San Bartolo del Llano, muy distintas. Las aguas. No puedo abordar más en cada una de las indumentarias a ello. En próximas ocasiones nos abocaremos solamente a una comunidad para que podamos hacer más gracias. 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 Gracias.